Una vez más, delincuentes usan explosivos para sembrar terror en las calles. Esta vez sucedió en laderas de chillón en Puente Piedra. En una moto lineal vienen dos sujetos. Uno de ellos baja, deja un explosivo en la van, en la minivan, y el otro lo arroja al domicilio. Aproximadamente al minuto explota los artefactos explosivos. El atentado fue a las 2 y 30 de la madrugada del sábado. Pero afortunadamente ninguna persona resultó herida producto de las detonaciones. La propietaria del vehículo no se encontraba en casa y su familia no supo explicar si la dueña estaría siendo víctima de extorsión. Pero todo apuntaría a que sí. Los propietarios de los vehículos se dedican al transporte público, informal, recurrente a los hechos, al parecer es cobro de cupos, extorsión. De hecho, mototaxistas de la zona nos comentaron que los casos de extorsión a transportistas ya se estaría dando en zonas aledañas. Por acá todavía no, pero en la parte de abajo, en Acobamba, por ejemplo, ahí sí está habiendo extorsión. Están cobrando por moto 20 soles diario. Dicen que son venezolanos. Los vecinos se mostraron sorprendidos tras este hecho, pues es la primera vez que delincuentes usan explosivos para amedrentar a sus víctimas en Lima Norte. Sin embargo, señalaron que se sienten desprotegidos, pues son testigos de otros hechos delictivos. Los vecinos pidieron más apoyo policial en los paraderos del distrito para identificar las presuntas mafias que estarían extorsionando a mototaxistas y transportistas. Ahí!